La cumbia es una mujer Su cabello era un rumor Y sus labios tan bonitos Su cabello era un rumor Unos dicen que nació En playa de soledad Yo digo que sea la negra Si se le garantiza Yo digo que sea la negra Si se le garantiza De donde sea Pero que sea costeña Sabrosa La cumbia es una mujer Con cadencia y emoción Con su ritmo Va embriagando El alma y el corazón Con su ritmo Va embriagando El alma y el corazón La comparo con mi negra Cuando en sus brazos estoy Cuando buscando sus besos Ansioso a ella voy Cuando buscando sus besos Ansioso a ella voy La cumbia es una mujer Yo le di mi corazón La cumbia es fecha de luna De mar de tabaco y ron De mar de tabaco y ron La cumbia es una mujer Yo le di mi corazón La cumbia es fecha de luna De mar de tabaco y ron 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 Gracias.